Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí tenéis la página, ¿vale? Cosa que no hemos hecho. Hay cosas que no vamos a dejar sin hacer. Ponle nombre a tu sitio. Pero si antes hemos puesto Gimnasio Daniela... Sí, pero eso es el dominio. Lo que hay que poner aquí, gimnasiodaniela.wordpress.com Descripción corta. Una línea que diga algo bonito, para que la gente se acuerde. Venga, ¿qué pongo? Farmacia Ucero, la mejor del mundo entero. Gimnasio Daniela. ¿Algo que ni me conela? ¿Dónde va el que corre que se las pela? Ahora explicársela a Daniela lo que significa eso. Correr que se las pela es correr mucho, ¿vale? Es bueno o no es bueno. Es buen eslogan. Es bueno. Si no estáis de acuerdo, ya veremos el vuestro, lo bueno que es. Yo no quiero hacer entrada, yo quiero hacer páginas, ¿vale? Entonces le voy a dar a publicar sitio. Me espero un poquito y este va a ser otro vídeo. Yo quiero cosas muy cortitas, que no digáis que es muy largo y no. Veis un vídeo, hacéis una cosa. Hacéis otra cosa, hacéis otra cosa. Ver sitio. Ahora mismo mi sitio es esto, ¿vale? Gimnasio Daniela acerca de... Voy a añadir unas páginas y ya está.